Hoy es el Día Nacional del Libro, en homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, que nació precisamente hoy, esa gran mujer que vivió en el claustro, prácticamente encarcelada, en una celda. Ahí me tocó ver cómo vivía, muy modesta, la celda. Y ahí son sus grandes obras, como esta de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su deseen, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia? Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis con presunción ese hallar a la que buscáis para pretendida tae sin la posesión, Lucrecia? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el decente tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlandoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Ven qué gran mujer Sor Juana Inés de la Cruz, qué gran mujer tuvimos aquí en México, así como hay muchas mujeres. Y esto, qué bueno que la mujer está tomando muchos ámbitos que merecen, que merecen y que han merecido siempre. Por eso debemos homenajear a Sor Juana Inés de la Cruz. Y también es importante ver que muchas veces nos dicen, ya no se leen libros. No, ahora se leen libros, se escuchan libros y se ven libros a través de documentales. Celebremos pues el Día del Libro haciendo homenaje también a esta gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias. 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 Gracias.